Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Jesucristo resucitó y con él, Luz América Aguilar de Sócola. Que viva en el cielo, gloria al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya. Luya, aleluya, Jesús ha resucitado. Cristo ha resucitado, gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Aleluya, aleluya. Jesús ha resucitado, se quedará siempre en mi corazón y en mi hogar. Aleluya, aleluya. Jesús ha resucitado. Jesús Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya. Jesús Cristo ha resucitado, son muertos y más fuertes que la muerte. Jesús Cristo ha resucitado, a todos ellos en el cielo y en la tierra. Aleluya, aleluya. Jesús Cristo ha resucitado, que estén en mi hogar y todos en mi hogar. Jesús Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya. Jesús Cristo ha resucitado, en el cielo y en la tierra. Aleluya, aleluya. Jesús Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Cristo ha resucitado, gloria en el cielo y en la tierra. Amén. Felices Pascua. Jesús está con ustedes. Jesús está con nosotros. Él es paz. Felicidades a toda la familia. Cristo Jesús, hermano nuestro. Con los mis hijos, a todos los peruanos que se recuperen. Están con nosotros. Canto. Para siempre. Y salgo yo. Feliz Pascua. Jesús Cristo ha resucitado, gloria en el cielo y en la tierra. Jesús Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya, aleluya. Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Hola con todos. Feliz de fiesta Pascua con todos. Saludos. Feliz Pascua. Jesús ha resucitado, aleluya, aleluya. Feliz Pascua con todos. Jesús ha resucitado, aleluya, aleluya. Cristo el Señor resucitado, aleluya, aleluya. Cristo el Señor. Aplausos. ¡Aleluya, aleluya! Cristo ha resucitado. Que era muerte. Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya. Jesucristo ha resucitado, aleluya, aleluya. Jesucristo ha resucitado, aleluya, aleluya. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Feliz domingo de resurrección, gloria a Dios, Jesús venció a la muerte, aleluya, aleluya Dices Pascuas, Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya Cristo Jesús ha resucitado, verdaderamente ha resucitado Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Jesús resucitó Gracias Señor por el sacrificio que diste para salvar a todos los pecadores Feliz Pascua, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado Bendiciones para todos Jesús ha resucitado, en el cielo y en la tierra, aleluya, aleluya Aleluya, bravo Juntos en oración por todos los enfermos del COVID-19 Cristo vive, amén Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya ¿Quién vive? Cristo vive Cristo vive ¿Quién sana? Cristo sana Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Jesucristo ha resucitado, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Jesucristo ha resucitado, en el cielo y en la tierra La palabra Hola, hola familia Felices Pascos de Resurrección Jesús ha resucitado, aleluya, aleluya, aleluya Bendiciones, familia, amén Chao, chao Jesucristo ha resucitado, aleluya, aleluya Felices Pascos de Resurrección, familia, aleluya Una familia Una familia Felices Pascos Felices Pascos Jesús ha resucitado, aleluya, aleluya, aleluya Dios te bendiga Dios te bendiga Jesús ha resucitado, en el cielo y en la tierra, aleluya, aleluya Cristo el Señor Alegría, júbilo, Cristo resucitó Querida familia Hoy, con el único día del Señor, Cristo ha resucitado Que Cristo bendiga su hogar, de cada uno, y les traiga paz, alegría, fortaleza y mucha felicidad Jesucristo ha resucitado La iglesia canta de alegría Los pobres saltan de contempo Encuentran paz los perseguidos Consuelo y perdón Los pecadores Cristo el Señor Resucitó Su amor fue más fuerte Que la muerte Que la muerte Cristo el Señor Cristo el Señor Resucitó Su amor fue más fuerte Que la muerte Se alegría Se alegría Se alegría Por fin Los olvidados Se ponen de pie Los humillados Los pobres Se sientan a la mesa Encuentran lugar A los postergados Cristo el Señor Resucitó